Bálsamo del Cielo para Corazones Afligidos Meditemos Inicia con todas tus fuerzas cada jornada de tu día Y no te dejes llevar por palabras pesimistas Enfrenta cada situación con valentía Que esos momentos difíciles que te toquen vivir Se transformen en trampolín para tus triunfos Verás que obtendrás más de lo que esperabas Superarás problemas que parecían imposibles Porque has hecho de Dios tu morada Y su fuerza divina ya no dejará de caer sobre ti Solo Dios podrá darte en el futuro La capacidad de reírte de las cosas que te hicieron llorar en el pasado Lucha y sigue adelante Paz y bien